Además, las actividades son una herramienta muy importante cuando identificas que esta persona produce este comportamiento por una rutina previa. Es decir, si a las 4 de la tarde tenía la costumbre de salir de casa y a esta hora se suele producir este comportamiento todos los días, pues el objetivo es un poquito antes conseguir involucrarla en una actividad de este tipo. Si un poquito antes de este horario que este comportamiento se suele producir, la persona está involucrada, está concentrada, está realizando una actividad, es muy posible que llegada la hora no tenga esta necesidad.